Tengo que ponerme a dieta porque de tanto engordarme casi no puedo agacharme ni subirme la bragueta no he encontrado la receta que me haga perder peso pues cuando inicio el proceso suelo sentirme tan mal que al final digo total el lunes que viene empiezo y los lunes soy puntual desayuno poco y sano algún bocado liviano rico en fibra pobre en sal a media mañana igual nada de pan ni de queso al mediodía me peso y si no he bajado nada que cosa digo dieta fracasada el lunes que viene empiezo me comentaron que había una dieta de una sopa y que existía una tropa de gente que la ingería la quise probar un día para ver como era eso pero una sopa sin hueso ni carne no se respeta y dije cambio de dieta el lunes que viene empiezo para bajar la barriga ejercicio quise hacer pero que dure correr sin nadie que te persiga estaba de la fatiga y del hombre ya tan preso que al almorzar me trapezo con lo que prohibido esta y entonces dije que va el lunes que viene empiezo oye ahora si te lo juro que es de verdad necesito solución para perder peso con ejercicio y dieta el lunes que viene empiezo yo conozco un cocinero que prepara la mamiña y machaca bien los sacos con la cabeza del portero necesito solución para perder peso con ejercicio y dieta el lunes que viene empiezo el lunes que viene empiezo con ejercicio y dieta porque estoy que ya no puedo ni pensar en la cintura que estoy echando caballero mira para acá es eso el lunes que viene empiezo el lunes que viene empiezo más allá de tanto queso el lunes que viene empiezo solemnemente confieso el lunes que viene empiezo el lunes que viene empiezo con la cabeza del mortero el lunes que viene empiezo avanzando hacia el progreso el lunes que viene empiezo ¡Fuera!